No hay nada de qué preocuparse, asegura la diputada Cristina Torres Gómez, confiada pese al reclamo de su suplente, Yamira Rosado Ibarra, quien alega que la curul debe ser para el PAN y no para la bancada de Morena en la que decidió sumarse. Incluso la legisladora también le ofreció a su homóloga una opinión legal como abogada. Toda mi opinión, primero como abogada, todos, todos, todo el que sienta aludido o dañado su derecho tiene obviamente derecho a solicitar las instancias judiciales. Creo que no procede, hay mucha materia al respecto. Ocurriría en caso de ausencia definitiva de quien tiene la titularidad con relación a la sobre representación, su representación y demás, que es algo que aduce. Ya también el momento procesal, que así llamamos, fue determinado antes de que se integre la legislatura como tal. Si no, no habría esta movilidad que inclusive hay. Pero en el peor de los casos, si tú te fijas, ambas bancadas hicieron un cambio de diputadas. Hasta el número queda exactamente como al inicio. La legisladora dijo que ha acudido como tercera interesada a los tribunales y será la autoridad judicial quien dé su fallo en este tema de derecho parlamentario. Está más que determinada la forma en la que siempre se ha resuelto casos similares a nivel, nacional y en Quintana Roo nunca se ha dado, pero se ha resuelto y todos le han dado la razón al diputado porque en su caso no es un tema electoral, es un tema de derecho parlamentario. Y el derecho parlamentario permite la movilidad. Si no observen la ley del Estado de Quintana Roo, que también determina que para que un diputado en el caso de reelección pueda ser reelecto por cualquier otro partido, debería haber dejado al partido o la coalición que lo postuló a la mitad de su periodo. Si no se permitiera esta movilidad, este artículo no establecería esto. Como se sabe, al reincorporarse Cristina Torres como diputada titular a los trabajos del tercer año de ejercicio de la decimosexta legislatura como integrante de la fracción parlamentaria de Morena, el Partido Acción Nacional perdió la posición que mantenía con Yamira Rosado Ibarra. Para Notivisión, Rosy Dorado.